Solo el 20% del total de los aspirantes que quieren convertirse en policías lo logran, ya que entre el 70 y 80% de los interesados no pasan las pruebas que se les aplican, entre ellas las de control y confianza. Son varios motivos, muchas veces no tienen la capacidad, muchas veces no son aptos para portar arma, puede ser uno de ellos, exámenes psicológicos no los pasan también, puede ser también los exámenes físicos, o sea, hay muchas situaciones que no se cumplen. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, Jesús Rodríguez, aseguró que aun cuando por convocatoria tienen de entre 300 a 500 interesados, solo un máximo de 25 logran graduarse, lo que no permite que la corporación crezca. Yo creo que alrededor de 700 elementos son los que le estarían faltando a la corporación. Estamos tratando, ya sería muy complicado poder sacar la decimoquinta generación, pero yo creo que sí podemos sacar la decimocuarta, con esto de alguna manera disminuir un poco el déficit que tenemos. Finalmente aseguró que a pesar de que las pruebas de control y confianza son un filtro muy fuerte, lo mejor es continuar aplicándolas, ya que así se garantiza contar con los mejores perfiles, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.